Viene por torre pequeña Voy a calarme un poco A mi me mola el lore del LOL Arkane, no he visto Arkane pero claro Osea, no se Yo ya se nada quiero ver Que no tengo ni idea del LOL Osea Arkane es un seriote Pero Kane, The Last of Us y Fallout Son como las mejores adaptaciones de videojuegos Que han hecho ¿Por donde es el push? ¿Qué están haciendo? No tengo ni idea Mirad cámaras, estáis inside A ver Están pinchando Ventana, ventana, creo que es ventana Con glass Candelas Ah, si, si No me salza a mí o algo así Ha plantado alante Vaya aliada, tío Vaya aliada, tío No, hay clean ¿Coco? ¿Está a tiempo? Sí Sí No jodas, tío Tan mal lo han hecho Puede ser ¿Cómo no se suben a rapid? Mira a Claymore ahí ¿Cómo no se suben? Porque la han plantado aquí al fondo Yo he tirado los impactos ahí abajo Ahí dice ese Que ladra Van a hacer lo mismo todo el rato Como un rush de planta Vamos a ver si es verdad ¿Cómo lo van a hacer ahora? Pues por main Sí, ha dicho meeting ¿Están las hatches hechas? Sí He hecho una La de main no lo está Se ha parido la bridge ¿Cuál? No La raya que has hecho Pero la otra No, esa Se piquea el de pilar Cerrada es bien Porque si cogen Si cogen Las donas ahí Hay uno tomado Hay uno tomado ¿Lo estáis viviendo? No, el glitch El glitch Sí El glitch tomado Oh No, el off Ito Vale Close right Close right Close right No rayos Es lo que es... ¿Qué es Coldfire? Coldfire, Coldfire, Coldfire Coño Necesita ayuda, es el blitz ¿Donde? Cío ¡Me sigue! ¡No veo nada! ¡Fuck! ¿Qué está pasando? Lo he cuchillado completamente en fiego, tío, que guau Es tower, voy con la alta chanca para allá Voy a esperar aquí un puño, Elvis, para quitar las maderas estas Hay otra vez, hay Monty ¿Dónde? No, mierda On top No se ha suscripto Está un poco difícil Es que son muchos Pero bueno Sí, no hay, no hay info Terrible La misión es fallida, defensores neutralizados Una camarita ¿Cuál es el peor mapa en ranked? El peor mapa de peor litoral Pero a ver, eso es mi alma Vamos a abrir O sea, no es el que menos me gusta El peor mapa es que lo odio más Pero me parece peor ¿Quién está aquí si quieres jugar vertical? No se ha suscripto Él no puede mover Él no puede mover Este con el tacho en ventana Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está quemando, ¿eh? El teléfono a mierda Hombre, no veo, tío Un bridge Es que, tío Está haciendo el back David, hay uno en pin 1, ¿vale? En donde yo juego tumbao, pues un poquito más metido Y en bridge está el Bandit ¿Puedes ir David por el bridge? Hay como una ventanita Está ahí cerrado a la derecha Espera, 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 está en el bridge, espera, lo mato yo No he caído ¿No se menea? Sí, sigue ahí, sigue ahí, Miguel Sigue ahí Y el otro white, dice el Giri Mira, está en el bridge, está en el bridge No, me ha matado, me ha matado ¡Qué guay, Ritchie! Bridge, mire, Bridge ¡Ay! No tiene balas No tiene balas, no tiene balas, tío No tiene balas La misión es encontrar y desinnescar una balas No tiene balas Eh, ahí, me ha puesto mute ¡Visto! Ahí, Kassel Bueno, pero ese Kassel No tiene balas Espera, espera, ¿ves tú algo por ahí David? ¿Dónde está aquí? No estáis corriendo, eh No Es todo una Kassel ¿He puesto un Kassel al fondo? ¿Es una broma? No sé si nos disparan en el punto Hay uno en la puerta Se está poniendo barricada WTF ¿Verdad? 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 No, no puedo Es que no hay... No hay una puerta No hay una puerta ¡Verdad! ¿No hay más el desinnescador? ¡No, sí! ¿Has encontrado la bomba? El desinnescatore ha servido a morir ¡No, hay! No, 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 dos Dos en la puerta ¡Dónde está! No, 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 no Copas mito ¡Dónde está! ¡No! Que sorte ha tenido, Dio voy a la double window a ver a ver si al de ático lo puedo enganchar con el rappel este no me tira igual la frost estaba como por blancas pero me he quedado mucho siempre digan en esa si, si, esa es vamos ostia en casa smoke bunkers lo están cerrando muchísimo no se si ir por cocina o algo muy bien consigo quitar esa mira que hace el de las avispas? pinea tiene unos gadgets que cuando alguien pasa cerca te pinea a la oeste a ver si tal si queman las llaves puedo poder no hay un desinnescatore el desinnescatore es de nuevo nuestro no hay scampo que es muy exceso que es la mira que es un desinnescatore , porque no hay que ir por Theo que es un desinnescatore que es un desinnescatore como oscuro pero no hay que ir por He quitado los jaggers Hay tres personas en búnker Vale, mira, muerto Vale, pues ahí hay uno y en el otro lado otro Rompé el dron y no abre la barricada Este pavo ¿En qué zona? Estamos en punto Espera que está el de Freezer Mira que zona de búnker por ahí Claro te digo, estoy mirando para un lado, para otro Muy bien De ese púnker Eje Joder, que Twitch, me he jugado, me he abierto todo.